Música ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, segunda vez que estamos en Albaid en el estadio de Albaid, que es uno de los estadios seguramente más chulos, más bonitos a mí me gusta, por lo menos, de todo el Mundial. El primer día estuvimos aquí en el Catar-Ecuador Sí, estuvimos aquí en el Catar-Ecuador. De hecho, muchas gracias a toda la gente que me lo habéis recordado por Instagram, por TikTok, por Twitter, diciendo Oye, Rodri, saliste cantando el... Muchos pensáis que yo estuve cantando el Yo Soy Español pero si os fijáis yo estaba cantando el Yo Soy Celeste, lo cual no quiere decir absolutamente nada, porque ya os estoy viendo que aquí va a haber salseo, pero yo estaba cantando el Soy Celeste de Uruguay porque me encanta esa canción. Bueno, da igual, que no viene al caso que eso, que estuve aquí y ahora vuelvo a estar. En un día en el que dicen que se va a jugar el mejor partido de la fase de grupos a nivel deportivo, entre el campeón de 2014 en Brasil, Alemania, y el campeón de 2010 en Sudáfrica, España. Composición del lugar antes de saber un poco más en detalle cómo se está preparando este partido, ¿vale? Hay una cosa aquí que a mí me llama mucho la atención y que esto parece un campus universitario de Estados Unidos, ¿vale? Porque hay una pared de aquí verde, espectacularmente, espectacularmente grande, larga, amplia, muy verde, frondosa, pero claro, esto todo es artificial, me acaban de decir. Siendo Alemania y España, no son obviamente las elecciones que más colorido aportan a las citas mundialistas, Eurocopas y demás, pero tienen su actitud. Ahora, me está costando ver, no es que me esté costando, es que no estoy viendo españoles, y si no, fijaos. Yo soy de Palestina. ¿De Palestina? Sí. ¿Por qué te gusta España? Yo solo amo España, el país es increíble, las personas son muy hermosas y muy hermosas, y sería muy hermoso para España ganar. ¿De Canadá? Sí. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para escuchar la World Cup, aquí para apoyar Canadá y también España, porque me apoyan Barcelona, así que España es una de mis equipos. Yo soy de Irak. Irak? Sí. ¿Por qué te apoyas España? Me encanta Barcelona. Sí, creo que hay 7 jugadores de Barcelona, así que me apoyan aquí. En realidad, me encanta Alemania. ¿De dónde eres? Kuwait. ¿Estás amigos? Sí. ¿Por qué te apoyas España y por qué te apoyas Alemania? Me gusta Musiala, mi jugador favorito ahora mismo. Me gusta Fedri, así que me apoyan a Fedri. ¿Vas a luchar mañana? No, no, lucharé. Sí, le pongo en el cara. Es fútbol, ¿sabes? Mi opinión personal es que no pasa nada, ¿vale? Porque así como creo que puede haber aficionados de la India, de Tokio, de Bangladesh, que sean aficionados al Real Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, al Sporting de Gijón, ¿vale? No pasa nada. Pues bueno, esto es algo nuevo, algo nuevo de este Mundial. ¿Qué raro? Sí, es raro, es raro. La mayor parte de la gente que apoya Brasil, que apoya Argentina, que apoya España en este caso, la mayoría son de países que no tienen representación en un Mundial y que dicen, oye, pues vamos a mirar a qué selección vamos a animar, porque ya que estamos aquí, pero resulta extraño, resulta extraño. No sé qué opináis aquí abajo. We are from Kurdistan. Why I will not support it? It's the best, like, the best team that they are playing. They have the best style. I am supporting them since I was five years old. I was used to support France when I was a kid, but then I was supporting Barcelona. I like their style a lot. In 2010, most of the team was Barcelona players. That's great, man. You can say when he became mature, he started supporting Spain. Yeah! I like this, I like this. Yo alucino, o sea, estoy alucinando. A ver, españoles hay, españoles hay porque yo los he visto, o sea, existen, he hablado con ellos, son gente muy maja. La mayoría son, obviamente, residentes aquí en Qatar, pero claro, es que estamos hablando de que es todavía muy pronto para el inicio del partido y yo tengo que entrar un poco antes, por lo cual, es una explicación. Pero aún así, tíos... Mira, estos tienen que ser españoles. Me cago en el puto guaje de los putos cojones, pero el puto susto que me ha caído el puto niño este. Puto guaje de los huevos, me cago en su vida, chaval. O sea, ¿lo habéis escuchado? Es que lo mato, tío, lo mato. Pensaba que era el OTI, tío. Hola, yo soy Quique Domínguez. Bueno, pues venimos desde Galicia, España, representando a nuestro país para mostrar nuestro folclore. En concreto, evidentemente, somos de Pontevedra y nuestro folclore gallego, ¿no? Desde Muñeiras y Jotas hasta lo que sale de nuestra tierra. El estadio de Albait es donde se jugó el partido inaugural. Es una pasada, es una pasada porque es una especie de la típica tienda de campaña del desierto. Es monstruosamente grande. Es el típico estadio que seguramente dentro de unos años puede envejecer mal y puedes decir, mira la fricada que hicieron en su día en 2022 en Qatar. Pero hoy está muy bien hecha. ¿Escucháis esto, este sonido? Vale, pues es el sonido del aire acondicionado del estadio. El sistema de refrigeración. Yo soy de Torlavega, Cantabria. Zamora. Córdoba. Málaga. Zamora. Málaga. Venís a trabajar y aprovechéis para ver un poco de sienes. Hombre, por supuesto. Siempre que se pueda. Nos gusta la buena vida. Nos gustan las mujeres y el vino. ¿Hasta dónde va a llegar España? Hasta la final. ¡España! 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 Pero bueno, están aquí ¿quién? ¿Quién está aquí? Los zeques. Los emirs. ¡Los emirs de España! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer España hoy? Hoy vamos a ganar otra vez 3-0. 2-1 digo yo. 3-0. Porque el que graba se bajó del barco el otro día. Dijo 1-0 sufriendo. 1-0 justito. Y nadie dice nada de eso. Nadie dice nada. ¿Sabéis qué digo yo hoy? ¿Qué? 1-0 también. Bien hecho. ¿Pero quién gana? ¡España! ¿Quién va a ganar? Justito. Para que pase lo mismo que el otro día. Me gusta. Me gusta. 1-0 lo compro. También te digo. Vamos. ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento. Tengo muchas ganas de ver a Españita. ¡Dios! Oye, primer mundial, ¿no? Primer mundial. Y vengo de casi a acertar la porra que dije 8-0 y quedaron 7-0. Nooo. ¿En serio? ¿En serio? Cositas. Una predicción para hoy. Hoy creo que se nos va a complicar un poco más y vamos a ganar 3-0. Dios me paso. Los alemanes tienen el mejor equipo que Costa Rica. Así que 3-0 para Españita. Gol de Ferran Torres. ¡Ehhh! ¡Espanía! ¡Emplazao! ¡Españía! 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 Te falta el kit completo. Este es el upgrade del Costa Rica España. Como si no lo digamos carteras. El upgrade del Costa Rica España. Hemos ya estado innovando. Hemos estado recorriendo todos los bazares de Qatar porque hay que venir preparados al gran partido de la fase de grupo. ¡Eso no! ¡Vamos a cantar! ¡Españá! 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 ¿De Almería? De Granada De Granada ¿Túrmanda o qué? Hombre, los hackes cataríes, hay granainos, esto ¡Oye! 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 Esto es de verdad, ¿eh? ¿Cómo las otras? Pues al final hemos encontrado españoles, por lo cual yo estoy feliz, tranquilo, contento Lo bien que está jugando España somos uno de los favoritos Dale a like, suscríbete, activa notificaciones Y comenta aquí abajo si estás de acuerdo o no conmigo